Ella sufre un amor, un amor que está en el colegio Ella usa un pantalón y una remerita de hilo marrón Una zapatita y está preparada para ir a su cita Lloran con desesperación, se pone nerviosa, no sabe de nada Es muy caprichosa, se muerde la boca Qué cabecita tan loca Ella es pequeñita, está decidida Amar escondida Su amor está en el colegio Su amor lo está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Que junto tú tanto de séptimo grado En su carpeta te quiero Todos tienen un secreto Que están esperando que llegue el recreo Su amor lo tiene a su lado Amor de séptimo grado Cuarteteando Cuarteteando Este es Córdoba capital Ahí va Ella usa un pantalón y una remerita de hilo marrón Una zapatita está preparada para ir a su cita Y llora con desesperación, se pone nerviosa, no sabe del amor Es muy caprichosa, se muerde la boca Qué cabecita tan loca Ella es pequeñita, está decidida Amar escondida Su amor lo está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Que junto tú tanto de séptimo grado En su carpeta te quiero Los dos tienen un secreto Que están esperando que llegue el recreo Su amor lo tiene a su lado Amor de séptimo grado Gracias a la gente de Locos Online Ahí va Ahí va Ahí, 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 ahí Está en el colegio Su amor lo está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Que junto tú tanto de séptimo grado En su carpeta te quiero Los dos tienen un secreto Que están esperando que llegue el recreo Su amor lo está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Amor de séptimo grado Ay Wow